y seguimos transmitiendo esta feria internacional del libro ya mañana en el día de cierre y bueno ahora me encuentro en la sala de letra de la cinemateca de esta plaza de la cultura porque ahora estamos en presencia de este acto que certifica la feria internacional del libro como marca país se están presentes la ministra de cultura milagros germán el ministro de turismo el señor david collado y bueno ya ha dado formal inicio esta actividad y vamos a quedarnos aquí para seguir viendo lo que va a acontecer en este acto de certificación de la feria internacional del libro como marca país energía en la promoción y se construye un posicionamiento diferenciador ante las audiencias externas e internas que favorecen el desarrollo de los sectores claves para la marca país cabe destacar que este es el primer evento gubernamental en recibir la certificación marca país otro aplauso hoy va a ser la noche de los aplausos este reconocimiento se realiza dentro del marco de la celebración de nuestra vigésima quinta edición de la feria internacional del libro santo domingo 2023 dedicada a la escritora janet miller y que tiene como país invitado de honor a israel permítanos saludar la presencia de las autoridades que nos acompañan aquí en la línea de honor primera fila señora milagros germán ministra de cultura señor david collado ministro de turismo y coordinador general de la comisión multisectorial marca país señora ligia bonetti presidenta ejecutiva del grupo s y de y coordinadora por el sector privado de la comisión multisectorial marca país señora ángela hernández directora general del libro y la lectura señor joan ferrer director de las ferias del libro señor gamal michelin viceministro de patrimonio cultural señor raslan abu rukun embajador de israel señora viviana ribeiro directora general de pro dominicana y por igual saludamos a los demás funcionarios del ministerio de cultura invitados especiales y escritores nacionales e internacionales que nos honran con su presencia y de inmediato a continuación vamos a disfrutar de un material audiovisual que muestra el gran éxito que hemos tenido en esta feria testimonios de libreros y del público en general adelante señor director doctorных chicot no ah ah Gracias por ver el video.